Oh, que ser, adquiere lo que te marco, por saber, que nunca podrás ser mejor Voy a dos horas para verte en mi cuarto, y hacer todo este sueño realidad Todo mi cuerpo contigo lo comparto, ya tú decides por dónde empezar De poco a poco que esta noche no hay prisa, por fin llegó la hora de la verdad Y para mañana te pones mi camisa, ponerte a besos pa' desayunar ¿Por qué se meten en nuestro espacio? Somos rebeldes descontrolados Quiero ver, si el ritmo de tu corazón suena mal, cuando sientas esta canción Quiero ser, aquel ritmo de tu corazón Por saber, que nunca podrás ser mejor Quiero ver, si el ritmo de tu corazón suena mal, cuando sientas esta canción Quiero ser, aquel ritmo de tu corazón suena mal, cuando sientas esta canción Por saber, que nunca podrás ser mejor Guardar, que ya está, que ya está, que ya está Ahora, ahora, lo siento Caminaré despacio Ya no quiero estar aquí No se puede arreglar Lo que está roto Caminaré en silencio Ya no hay nada que decir Todo mi corazón